¿Están con los guiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que, de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí, la mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no, si ustedes son ricos, tienen en riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes. ¡Gracias!